Hoy estamos en el barrio San Antonio Sur, donde se está implementando este hermoso proyecto de relatos de pared. Se nos ocurrió un día que podíamos pintar una pared y ese fuera el lugar donde nos pudieran juntar, una pared que nos identificara y que tuviera algún dibujo que dijera de nosotros. Entonces comencé a escribir un proyecto que se llama Relatos de Pared, porque es casualmente en estos lugares, en las paredes, donde aprendemos a contarnos cosas y a contar intimidades y a contar procesos de vida que son muy difíciles. Cada uno de nosotros demuestra su arte y puede expresar lo que uno siente. Salimos de las calles y dejamos de todo. Un poco de consumir, salimos un poco, pasamos más tiempo con la gente acá. Y es un lindo proyecto esto para poder... Y esto es un arte para toda la gente, para que lo vean, lo que hacemos nosotros. Para que vean lo que hacemos y que lo tengan. Y salimos de muchas cosas, logramos hacer muchas más cosas, podemos lograr hacer con este dibujo. Logramos salir mucho adelante con esto. Éramos un grupo y ahora somos un grupo más. Aprendimos varias técnicas y... Éramos dos cuando hemos empezado. ¿Dos empezaron? Sí. ¿Hace cuánto están trabajando en este proyecto? Hace cuatro años ya. ¿Cuatro años? Cuatro años ya. Y me contaban ustedes de las transformaciones que ha habido. ¿Salieron de qué cosas, por ejemplo? De adiciones. De consumo. Más de adiciones. Más de las esquinas. Este barrio... Trae muchas juntaderas a drogarse. Niños. Criaturas. Que siguen más el camino. Y nosotros dibujando esto, haciéndolo salir, haciéndolo... Ayudando un poco a los chicos. Haciendo un proyecto más que todo, que todos se reunieron. Se reunieron a la gracia de ellas. Se reunieron a todos. El objetivo es sacar a los chicos de la calle. Tratar de que sean útiles a la sociedad, como por ejemplo las pinturas. Tratar de hacer un barrio más colorido. Eso es más o menos el objetivo de esto. De que los chicos se junten a trabajar, a hacer algo lindo, algo que a ellos les guste. Por ejemplo, la pintura que a todos les gusta. Entonces, como que eso les ha interesado. Y esto es lo que hemos logrado. ¿Saben lo que significan los agujeros? ¿Qué significan? De... Parte del corazón. Con estos agujeros. Las partes que tenemos cada uno adentro. Le podemos dar vida. Y demostramos eso en las paredes. Que siempre en nuestro corazón hay un agujero. Y en ese agujero podemos... Lo podemos llenar. Lo podemos tapar. Que eso es lo más importante. Le podemos dar vida. Y como en el corazón digo que tengo un agujero, lo pintamos con una flor. Y ese es el arte. Transformaron una pared que estaba destruida. Hacer una obra de arte. Claro. Porque se trabajó sobre los huecos de la pared. Ajá. Donde nosotros les enseñábamos a los chicos que era cada situación mala que pasamos en la vida. Que tenemos que seguir. Por más que nos haya pasado algo malo. Alguna caída teníamos que seguir en la vida. Entonces fue uno de los propósitos que tuvimos con esto. Con el tiempo aprendimos varias técnicas y... Y hoy en día estábamos acá y seguimos pintando. Acá estábamos fuera. Y nos gusta esta arte. Por eso seguimos. Le ve el barrio cambiado. Hay murales en varias cuadras. ¿Qué ha cambiado en su vida? Todo. Muchas cosas. Todo. Acá cambia mucho por cómo están los colores en el barrio ahora. Cambia mucho. El cambio que Surkio deja estar en las esquinas. Exactamente. Venía a pasar acá en mural con gente. Ese es el cambio. Le haga un poco el vicio. Sale de la calle. Y aprender un poco de este arte. De lindo. Y hay chalabes. Además en todo el tiempo en que ellos están haciendo los dibujos. Trabajando en el momento que están con nosotros. Cero drogas. Cero drogas. Ni fuman. O sea como que el cambio está. Y hay que apoyarlos para que ese cambio siga. Le gusta su más y bueno. De lo lindo de la vida. Lo esperamos acá. El que se quiera sumar. Que se sume. No hay problema. Yo no podría hablar de una transformación de vida. Lo que puedo hablar es de una transformación respecto de cómo nos encontramos. Y cuál es la calidad emotiva que nos atraviesa. Ojalá esto que nos convoca a estar juntos también los convoque a estar juntos con la sociedad que los ha descalificado o que no les ha permitido pertenecer. Si ellos logran luchar como hicimos en este grupo para insertarnos y para seguir creciendo y salir de la estigmatización sería realmente fantástico. La salud mental es la posibilidad de estar bien. Entonces yo diría que la enfermedad no la tiene cada individuo en su cabeza. La enfermedad la tiene la sociedad que no les permite a algunos individuos igualarse desde la identidad o ser aceptados. Entonces en ese contexto estamos hablando de una enfermedad social. Nosotros... Le vamos a decir la verdad. Nosotros no tenemos ningún trabajo lleno, ningún trabajo bien seguro. Estamos ayudando a la señora acá. Se vinimos todos para que... Para ver si le pueden dar una mano. Que le den un trabajo seguro. Para que nos tomen en serio. Exactamente, y lo ayuden. Y si lo quieren todo un trabajo, que pincen en alguna pared y hagan un dibujo. Para probarlo lo hacemos, no hay problema.